Noma Shqeir ensaya para uno de los conciertos más importantes de su carrera hasta la fecha. Su estreno en Berlín supone mucho para ella. Al tocar aquí represento a Siria en el extranjero. Es un gran honor para mí. La última cena antes del concierto con todos los músicos a los que Noma vuelve a ver después de muchos años. Esta expat orquesta es para nosotros la oportunidad de juntarnos de nuevo. Al mismo tiempo es también una oportunidad para mostrar una imagen de Siria distinta, no las imágenes habituales de guerra y destrucción. Poco antes del gran momento vinieron miles a escucharla a pesar del calor. Gracias a este concierto pude venir a Alemania. Es una oportunidad muy poco habitual de encontrarme con personas que tanto significan para mí. Y por fin el gran momento. Diez composiciones de música clásica, jazz y música oriental. Es el comienzo de la nueva temporada de la Filarmónica de Berlín a cargo de la Syrian Expat Filarmonic Orchestra. ¡Gracias! Gracias por ver el video